Bueno, y también se dio un aviso por parte de las autoridades a que estén pendientes y llegan a sus negocios algunas personas que se identifiquen como un verificador de negocio. Esto, pues, muchos ya se han detectado, lo han reportado, porque les empiezan a realizar o pedir alguna documentación y son documentos que a lo mejor los negocios tal vez no los han tramitado y de ahí, según los pueden hasta multar por no tener esos documentos, hay que estar pendientes sobre estas personas que lleguen y que se identifiquen como algún tipo de verificador y que usted lo pueda reportar para que se haga una investigación sobre eso. Cuando le llegue una persona que se dedique a esto, a verificar su negocio, si está todo en regla, pues hay que pedirle una identificación y que les diga realmente de qué dependencia acude para, pues, realmente saber si se está haciendo, pues, esa verificación desde esa dependencia que supuestamente a la que esa persona pertenece, ¿no? Pero sí están mencionando que tengan mucho cuidado al momento de dar alguna información relacionada con sus negocios y también con su familia.